Bueno, estamos festejando aquí el aniversario número 116 del municipio de Puerto Acosta y como UNSA hemos dado un regalo, la firma de un convenio de un trabajo conjunto a través del inicio con la apertura de la carrera de enfermería. Vamos a traer también obreros expertos y vamos a planificar la apertura de otras carreras adicionales. Vamos a trabajar por ello y deseamos éxitos y felicitaciones al municipio de Puerto Acosta y también por supuesto los esperamos y a los jóvenes fachilleros a inscribirse aquí en nuestra sede de Puerto Acosta. Yo creo que es tan importante como la ciudad, las provincias. Y me alegra mucho que la primera atención haya sido educación y salud a través de la enfermería. Yo creo que la universidad debería abrir más carreras, no solo en este municipio. Todas las carreras deberían tener sus sedes en los municipios porque aquí es donde se desarrolla, aquí es donde se hace país, aquí se construye el país. Es un día histórico para todos nosotros, seguramente algunos estamos recibiendo con una alegría de que vamos a tener una universidad. Si hay universidad, va a ser un pueblo que ya va a cambiar con profesionales para el futuro. Ya lo indicó el hermano arquitecto, nosotros pediremos más carreras. Si hay unidad, sé que no nos van a negar las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés. Haremos un esfuerzo y es una petición del pueblo y ellos están saliendo a las poblaciones, a las comunidades como nunca antes, la Universidad Mayor de San Andrés.